Y puro DMG viejo, compa Brian, compa Junior Si soy militar, con la frente en alto, corto mi bandera, orgulloso he de estar Siempre con coraje, no somos cobardes, eso hay que aclarar Nomás pa' que sepa, no nos tiemble el dedo para disparar Soy a traquetear, ya varios disparos, el temón de llanta yo empecé a tirar Con la adrenalina ni siquiera el miedo me pudo parar Te mando cartuchos recibiendo impactos pero sin rajar No puedo fallar, con honor y gusto, prefiero morir antes que fracasar Por eso entrenamos de arriba pa' abajo listos pa' matar Con chaleco y casco rifle bien terciado salgo a patrullar Soñé con portal Cargo mi bandera verde, blanco y rojo fuerza militar Vuelvo a recalcar, amo a mi familia, si arriesgo mi vida no es pa' defraudar Vivo tantas cosas que cualquier persona no podría aguantar Claro que no es fácil cuidando el terreno, ahí aprendí a pelear Ahí en Culiacán, también por Guatabaco, no olvido Jalisco menos Michoacán Peleamos tan duro que el M60 los puso a temblar Con lanzaranadas traspasaba su blindaje artesanal Carácter formal Bueno con los buenos, malo con los malos pa' que batallar Aquel gran amigo que por el camino sepa adelantar Se sabe que el destino pa' todo está escrito y no puede cambiar Soñé con portal Cargo mi bandera verde, blanco y rojo fuerza militar Y así suena viejones, con correo militarizado viejo Su compa Dani García Iron Man Cargo mi bandera verde, blanco y rojo installations Y así suena viejo Cargo mi bandera el verano Y así suena viejo 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 Mi bandera verde, blanco y rojo Mi chavalada que me acompaña, porto chaleco pa' protección Varias hazañas que no contaba, la muerte sabe de dónde soy Con casco negro y empecherado, roto, tapado, bien placo son Dando pendiente al orden del radio, el parche que traigo con un combo Junto a la nueve que no me dejen, me uno se es firme hasta que muera Soy un marino y con honor, es un orgullo, al orden estoy Y puro Dani García, viejo Arriba todos los delantes, arriba Guanatos Y arriba DMG, fierro viejo Como las ágilas en el cielo, buscando presa cual cazador En las blindadas bien empotradas, y en los costados va un tricolor Estamos listos pa' lo que venga, la muerte no me causa terror De madrugada, bien chicoteado, la polvadera en el blindador Somos demonios, no existe el miedo, pa' lo vergazo, somos lo bueno Soy un marino y con honor, es un orgullo, al orden estoy Soy un marino y con honor, es un orgullo Zapatos de Gucci, pantalón Versace, chamarra de piel Perfume de dulce, cabana y mañana traigo mucha lana Mis carros de lujo, bien lleno de edad Camisa de marca, que es Louis Vuitton Quieren lo que traigo, te cuesta un millón De compras a diario, con un billetón Quieren encontrarme, búscame en el mall Me miran llegar, en alfombra roja, les gusta mi estilo Les gusta mi ropa, mi forma de hablar Ya las vuelve locas, quieren que las lleve a pasear en mi troca Ay nomás viejo, su compa Dani García Y puro DMG Arriba Jalisco viejo Muy bien arreglada, de arriba a los pies De mis celulares, nomás traigo tres Bufanda Burberry, mil lentes hongues Muchachas bonitas, nomás traigo diez En un restaurante comiendo mariscos Comida italiana, allá en San Francisco La banda tocando, retumban corridos Con Dani García, destapando pistos Me miran llegar, en alfombra roja, les gusta mi estilo Les gusta mi ropa, mi forma de hablar Ya las vuelve locas, quieren que las lleve a pasear en mi troca ¡Gracias! 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 Desde niño me gustaba el uniforme Huesco y bravo y no me tiemblan mis acciones Mi chaleco y mi casco para dar norte Verde y rojo representan mis colores Patrullando 24-07 Por la zona con mi rifle estoy pendiente Me entrenaron a chingazos desde siempre Si nos tiran respondemos en caliente Fx05 Fx05 Me muevo en todos lados Anden con cuidado Ya están advertidos Zona de peligro Zona de peligro Zona de peligro Ciudades o en la sierra Con orgullo yo levanto mi bandera Sigo firme la defiendo donde sea Me la ritmo ya sea cielo, mar o tierra Y en terciado nunca suelto la fechera Música Y mi droga siempre fue la adrenalina En topones eso me tuvo comida Piceleado Piceleado es mi uniforme a disciplina Muchos dicen que es el acto más suicida Malo nunca he sido He subido a la mía Con la mente fría para esto vivir Vuelvo a repetirlo Verde la esperanza unida La blanca y rojo cae al piso Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andamos jugando, suena por los radios Si se arma un cochinero, llegan luego y luego Pues somos soldados, coronel al mando No cambio mi bandera, verde, blanco y rojo Se le atrasonando Su compa Dani García, viejo Y puro Dibli ¡Arriba, manato! ¡Uh! Un bien uniformado Buen adiestramiento, con frio pensamiento No tienten al diablo Son muchos demonios Con la mente en blanco nos llaman soldados Bailando con la muerte manchado Mis manos contra los sicarios Contra los sicarios El radio sonando Mandaron alerta Ya estando en el punto Todos esperando En el parabrisa Dieron varias balas fuertes Los impactos Tuvo la respuesta Y lamentablemente Pues no se salvaron Pues no se salvaron Mi sombra a mi lado El que siempre estuvo Desde que empezamos Se ha seguido al tanto Coronel al mando No cambio mi bandera Verde, blanco y rojo Se le atrasonando No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!